¿Qué es la entidad independiente, soberana? Es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche, que es una entidad independiente, soberana, que tienen facultades para investigar y para proceder. Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política. Y a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente. Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales. Gracias por ver el video.